Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con la asociación Jules Fianchi. Bueno, como sabemos, la asociación Jules Fianchi ha abierto su tienda oficial online e incluye camisetas, gorras y hasta fundas de teléfonos móviles con el rostro del fallecido piloto francés quien recordemos tuvo un accidente hace dos años en el Gran Premio de Japón en Suzuka tiene como misión la fundación Jules Fianchi, mejor dicho la asociación Jules Fianchi tiene como misión ayudar a las jóvenes promesas a labrarse su camino hacia la Fórmula 1 ha abierto el pasado viernes su tienda oficial online en la que se pueden encontrar todo tipo de productos que recuerdan la trayectoria del fallecido joven francés y bueno excelente inversión la de la asociación Jules Fianchi en abrir una tienda online y seguramente también podría haber una tienda física, no estoy seguro pero espero que sea así y bueno con esto me despido nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao